¿Aburrido del internet de siempre? ¿De no ser más que un simple espectador? Bueno, pues ya no más, porque Lorenzo Delgado, investigador privado, te trae un nuevo concurso. Solo tienes que mandar un fanart de Lorenzo Delgado al correo que aparece en la descripción del video y será publicado en el Facebook de la serie. El que tenga más me gusta, se ganará una polera de Lorenzo Delgado, investigador privado. Pero si todavía esto no es lo suficientemente bueno, el mismísimo Lorenzo Delgado revisará todos los fanart. ¡Sí! ¡Escuchaste bien todos los fanart en un capítulo especial! El fanart puede ser como tú quieras, ya sean monos de palito, 3D, cubismo, anime, un mono de plasticina, fotomontaje, ¡LO QUE SEA! Para más información sobre los requisitos, revisa la descripción del video. No te pierdas esta oportunidad de ser parte de tu serie favorita. Mande tu dibujo ahora... ¡Adiós, jaja!